Hola Trevending, soy Lara de Trevending Girls y hoy voy a hacer un vídeo de mi rutina de viernes noche es mi día favorito porque bueno, empieza el fin de semana y vemos peli y comemos pizza pero antes, hago más cosas ¿me acompañáis? mi tarde del viernes comienza haciendo los deberes del cole así, tengo todo el fin de semana libre después de hacer los deberes, aprovecho para firmar y dedicar los libros y postales de los pedidos de nuestra página web me encanta escribir a los Trevendings como todas las tardes, salimos a dar un paseo antes de cenar hoy vamos en patinete, me encanta nos encanta jugar en la playa te la llevas nos encanta jugar en la playa llegamos a casa super cansados pero muy contentos nos lo pasamos genial y ahora, como siempre, lo primero de todo es lavarse las manos y después una duchita muy relajante dentro de mi rutina de noche, siempre me hago una limpieza facial si os digo la verdad, esto no lo hago nunca solo que queda bien para el vídeo y ahora, un ratito de móvil hasta que llega la cena y cuando mamá nos llama ¡Chicos! ¡Hora de pizza! Bueno chicos, abrimos la pizza y mirad, pues he preparado el salami que tanto os gusta ¿Puedes? Sí, no puedo, esto es muy duro Bueno, hoy las pizzas vienen ya hechas otras veces que las hacemos, eh con la masa y todo pero hoy ha sido esto a cámara rápida que hemos estado un buen rato abajo jugando, ¿eh? con los patinetes ¿Cuánto lo he hecho más o menos? Bueno, pues ponemos como tres lonchitas Y dos Mira, una carita sonriente puedes hacer ¡Qué mona, Lara! Nico, te has pasado, he dicho tres, ¿eh? ¿Aquí cuántos hay? Bueno chicos, pues voy a meterlas yo en el horno podéis ir otro ratito y ya os habéis visto vais eligiendo la peli ¡Es una mosca! Yo veo más un platillo volante, Nico Escuchad, ir eligiendo peli para ver, ¿vale? A veces nos cuesta decidir qué peli poner aunque ahora estamos viendo una serie súper guay en Netflix se llama The Investigators Las pizzas saben mejor cuando te las comes viendo tu serie favorita en viernes, ¿verdad? Es hora de lavarnos los dientes y leer un ratito antes de dormir ¡Me encanta! ¡Qué sueño! ¡Uy! Creo que es hora de apagar la luz ¡Hasta mañana, True Endings!